El adiós te ha dolido Has de saber, vas a perder el sueño Los niños preguntarán, vendrán de todos los pueblos Un canto caminará Mira, cantando va Viene, desde San Juan Mañana, sus voces sentirás Y entonces, los suspiros secarán El adiós te ha dolido Saludo que no se irá Un ramo de suspiros Te llevas para guardar